Yo le he hecho un ofrecimiento a la fiscal, a Teresa, viendo que es una convencida de la importancia que tiene poder colaborar con todas las administraciones para dar el mejor trato, el mejor recurso, el mejor apoyo, la mejor ayuda a las víctimas de violencia de género. Le he ofrecido la colaboración a través de la Comisión y de la Federación Española de Municipios y Provincias para que la Fiscalía pueda tener esa información de los recursos, de las ayudas, del acompañamiento que podemos hacer para que se puedan ofrecer también a estas mujeres. Porque aquí, en este caso, esa anticipación, esa información, por menor que parezca, esa anticipación es fundamental para salvar vidas y para que se sientan esas mujeres acompañadas. Aquí en Cartagena o en cualquier población de España, donde efectivamente a lo mejor pueden tener menos recursos a su disposición. Y creo que es muy interesante, como ella misma ha dicho, el que reforcemos esa colaboración, esa ayuda y ese trabajo en red. Bueno, ha sido una reunión muy interesante, sobre todo porque creo que la conclusión más importante a la que podemos llegar es que tanto los municipios, los ayuntamientos como la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la Comisión de Igualdad, podemos potenciar una coordinación con la Fiscalía General del Estado, con la Unidad Coordinadora de Violencia de Género, para mejorar la respuesta institucional a todos los niveles en protección de las víctimas de violencia de género a las mujeres y sus niños y niñas. Tenemos que estrechar la comunicación, la colaboración, el traspaso de información mutua para que no se nos escape ni una sola situación de violencia a que estén sometidas las mujeres en ningún municipio. Que ellas desde el primer momento reciban toda la asistencia desde los tres niveles de la Administración y que se comunique a la Fiscalía esa información para que desde nuestras propias funciones podamos poner en marcha los procedimientos para conseguir una protección efectiva. ¡Gracias!